El Norte de Bogotá Mejor dicho que estoy haciendo aquí, Jairo, que estoy haciendo acá Hola chicos, la verdad estamos haciendo de todo un poco La capoeira tiene muchos componentes, empezando por la parte marcial Que es su filosofía, es un arte marcial Y tiene incluidos también elementos acrobáticos, la danza y la música Bueno, la capoeira surge de los movimientos de liberación africanos De los esclavos que fueron traídos acá por las colonias europeas Y específicamente se da en el área del Brasil Bueno, ¿por qué te decidiste por el capoeira? Sinceramente capoeira tiene muchas cosas que me llenan La música, el arte, la acrobacia, las personas Sobre todo cuando hay una unidad, que tú puedes viajar a cualquier lugar Y te encuentras con muchas personas Y sientes toda esa energía que te van a brindar las personas Bueno, cuéntame, ¿qué es eso que tienes ahí en la mano? ¿Es una flecha, es un arco? No, es un birimbao, es el instrumento típico de la capoeira Este es el que comanda las acciones del deporte Me suena muy hindú, ¿no? Más o menos, pero no, es brasileño ¿Qué más tenemos por acá? Atabaque, tambor Solo percusión Bueno, mucho instrumento raro, pero vamos a ver cómo suena todo junto Bueno, muchachos, música pues ¡Vamos! 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 ¡Vamos!